¿Y las aspiraciones, Pablo? ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Las metas? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Bueno, me gustaría que estos videos así la gente los compartiera y que estos videos llegaran a muchas personas. Y la mayor satisfacción de uno es que las personas valoren el trabajo de uno. Y me gustaría que esto se diera a conocer a nivel nacional, que varias personas lo conozcan a uno, el trabajo y el humor que uno hace. ¿Sabes qué significa que llegue una idea a tu cabeza? ¿Sabes qué se siente despertar por las noches pensando en cómo puedo llegar a una meta? ¿Sabes cómo suena un corazón desesperado al darse cuenta que por fin llegaste a esa meta? Soy Paulito Castellón y esta es nuestra historia. El momento exacto de esta aventura comenzó con el sonido de la risa de mi mamá. Hacía todo por hacer reír a mi viejita. A mis 16 años eso me hacía muy feliz. Después pude hacer reír a un grupo más grande, mi primer público, mis compañeros de clase. Pero lo especial, mi primer video, totalmente complicado, un momento dudoso, incierto, porque no sabía si realmente estaba haciendo lo correcto, sin saber qué pasaría 6 años después. ¿Cómo olvidar esa calle tan popular en Ocotal, donde se grababan los primeros videos? Mi calle favorita, porque no pasaban muchos vehículos. También jamás podré olvidar el set de grabación del precio de la historia, que en realidad era un desarme de carros y muchos lugares que me brindaron para filmar mis videos. Soy tan afortunado, porque estaba con las personas adecuadas para saber que debía seguir grabando, con 24 años improvisando en el camino de la vida. Pero pasó algo que me provocó un impacto en mi vida, en mi corazón, en mis metas. Recibí un mensaje de un niño que estaba enfermo desde hace tiempo, donde me decía que mis videos le ayudaban a sentirse bien y olvidarse un poco de los problemas. Ese niño tocó mi corazón y me propuse desde ese momento llenar de alegría y felicidad a todos los que ven mis videos. Entregue todo de mi personalidad, creando a Doña Paula con una bata de mi mamá cuando se operó y una peluca regalada. ¡Ya somos un millón! ¡Y pronto vamos a hacer 10 millones! ¡Ahí van a ver! Después me encontré a un chavalito con una camisa cuadriculada y una peluca con un mechón, al que ustedes le nombraron el chavalo jodido. ¡Pablito ya va a tener una placa de un millón! ¡Y yo solamente tengo la placa en la columna cuando me la quebré! Y creé también ese personaje que tanto quieren, ese señor con ese peculiar bigote y ese sombrero, y ese hablado en spanglish que ni yo sé por qué habla así. ¡Hola, soy el regino! ¿Cuántos personas son? ¡Ya somos un millón! ¡Cuántos millones! ¡Muchas gracias! Estos personajes son parte genuina de mi propia creatividad. No todo siempre ha sido felicidad, también tuve momentos malos, pero eso es parte de la vida. Siempre ha estado Dios, la familia, y ustedes mis amigos que siempre me ayudan en cada etapa para continuar con mis videos. Como por ejemplo el Dr. Cristian Saldaña y el juez Don Mario Barberena, que siempre me contestaban el teléfono en medio de un juicio para salir en mis videos. Me costó 5 años llegar a mi primer millón de suscriptores, y hoy nace una nueva meta, representar a mi bella Nicaragua. Llegar a los 10 millones, y sé que juntos lo vamos a lograr. Cada una de las personas que están viendo este video, son parte de mi historia, porque este primer millón no solo son el conjunto de todos los videos, o las vistas. Esto va más allá. Se trata de todas las risas y carcajadas entre escenas, los clavos que se nos atravesaron y juntos solucionamos. Con este millón comienzan más aventuras por aventurar, nuevos caminos por caminar, nuevas subidas por subir, nuevas bajadas por bajar. No, no, así no es. Tenemos un guión, seguí el guión. Y ahí más, me creaste la inspiración. O sea, cuando me prende un micrófono yo no paro, ¿no? Sí, pero vamos a seguir. Dale, pues. 3, 2, 1, ya. Gracias por apoyar a este servidor que con mucha fe ha soñado representar a Nicaragua. Hoy lo estamos logrando. Somos un millón. Y les prometo celebrar con todos ustedes los próximos 10 millones y regalarles una sonrisa siempre. Un millón de veces. Gracias. 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 Gracias por ver el video.